Los Villos Y sonideros.tv La reina de la música tropical Los Villos Los Villos Los Villos Los Villos Los Villos ¿Por qué conversabas? De aquella noche Que te encontré No vas a negarlo De tu cruel engaño Me voy de tu lado Para no volver No vas a negarlo De tu cruel engaño Me voy de tu lado Para no volver Los Villos Y sonideros.tv La reina de la música tropical Los Villos Los Villos Los Villos Mala, mala, mala Mujer ambiciosa Pues algún día Ya lo pagarás Todo lo que has hecho Con mi cariñito Me voy de tu lado Me voy de tu lado Para no volver Mala, mala, mala Qué mala conmigo Pues algún día Pues algún día Que lo pagarás Los Villos Los Villos Los Villos Mala, mala, mala Mala, mala, mala Qué mala conmigo Pues algún día Pues algún día Ya lo pagarás Mala, mala, mala Mala, mala Qué mala conmigo Pues algún día Ya lo pagarás Los Villos Los Villos Los Villos Sonideros.tv